Con actividades literarias durante toda la semana, el gobierno lo hacemos mejor a través de la Biblioteca Rafael Carrillo Luquez conmemora el Día del Idioma. Una actividad como esta me pareció muy dinámica, haber invitado a un escritor que nos viniera a ver que fomentara esa literatura en los jóvenes, que también nos dieran algunos conceptos para que nosotros pudiéramos hacer nuestro propio libro, escribir, o incluso algo que se nos da en el colegio, pero no se nos da de una manera tan dinámica, que sería expandir tu capacidad de lectura. Con lecturas y lectores, libros abiertos y escritores del Cesar, la Biblioteca Rafael Carrillo Luquez celebró el Día del Idioma con una agenda cultural donde participaron niños, niñas y jóvenes del Cesar. Me pareció muy chévere, ya que esta actividad nos ayuda y nos ayuda a leer más y a comenzar a leer y a tomar un tiempo más con la lectura. Hoy me pareció muy chévere, muy divertido y para mí fue muy educativo sobre todo, porque me enseñó varias cosas como la peor señora del mundo, porque nos da la lección de no ser mala persona, que siempre hay que hacer lo bueno. Durante las actividades realizadas, los niños y jóvenes recibieron cuentos para su lectura de la colección Leer es mi cuento, para seguir fortaleciendo en casa los hábitos de lectura, una fuente única de nuevas experiencias para cada niño. Hay que leer porque la lectura es edificante, porque la lectura fundamenta las bases de desarrollo cultural y del desarrollo educativo de la sociedad y por eso como ciudadanos, como elementos de la sociedad, entre más lectura tengamos, más fuertes vamos a hacer el proceso de consolidación de la sociedad y de la realidad como pueblos y como sociedad. Un escritor o un poeta puede transmitir a través de su escrito, puedes interpretarlo, puedes llevarlo de una manera en la que tú puedes ver muchos mundos diferentes a través de un solo escrito.